Hola, buenos días. Bienvenidos a un día de más de clases. Hoy jueves 4 de febrero. Vamos a dar inicio con nuestras actividades. Antes les muestro ahí en el pizarrón las efemérides más importantes de este mes. El día 2 se celebró la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. El día 4, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El día 5, la promulgación de la Constitución de México de 1917. Por eso descansamos el día lunes. El día 10, el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El 14, el Día del Amor y la Amistad. El día 19, Día del Ejército Mexicano. 20, es el Día Mundial de la Justicia Social. El día 21 de 1910, se funda la Cruz Roja Mexicana. El 24 de febrero, es el Día de la Bandera. Y finalmente, 27 de febrero de 1882, nace José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación. Damos inicio con las actividades correspondientes a este día. Como primera actividad dentro de la asignatura de Educación Sociomacional, vamos a trabajar el subtema de mis metas. Van a escribir en su cuaderno el significado de una meta. Las metas son los objetivos que se plantean y que generalmente son personales, es decir, es el resultado que una persona desea o un sistema que imagina, planifica y está comprometido a lograr. El trabajo consiste en que van a escribir en su cuaderno las metas que ustedes se propongan, ya sea a corto o largo plazo. Y van a escribir también cómo van a ser ustedes para lograr dicha meta. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de Desafíos Matemáticos. Esta ocasión van a contestar el desafío número 40 que se encuentra en la página 83 de su libro de Desafíos Matemáticos. Se pueden apoyar con el video que está aquí abajo en la descripción para contestarlo. Y también van a contestar el anexo número 3 o 4 de Matemáticas. Dentro de la asignatura de Lengua Materna Español que corresponde a la actividad número 3, vamos a trabajar el subtema de los recursos literarios. ¿Pero qué son los recursos literarios? Bueno, son el conjunto de técnicas, figuras retóricas, planteamientos estilísticos que un escritor utiliza para embellecer y generar efectos de estilo en un texto para el lector. Existen diferentes tipos de recursos literarios. A continuación les voy a presentar algunos con los que vamos a trabajar el simil, también llamado comparación, es un recurso literario que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, entre dos imágenes, ideas o sentimientos, cosas, etc. El simil recurre a palabras de relación como por ejemplo, cual, que, como, se asemeja a, parecido a, entre otros. De este modo, el simil permite conectar diferentes elementos de una forma simple y eficaz para ofrecer una nueva forma de ver o entender una forma determinada. La literatura y sobre todo la poesía emplean similes constantemente para representar ideas, objetos, emociones, entre otros. A continuación les presento algunos ejemplos. Dice, conocí a una chica rubia como el sol. Hace una comparación, el color del cabello de la chica, con el sol, con el color del sol. Otros ejemplos. Luis siempre ha sido terco como una mula. Estaba inmóvil como una estatua. Tus ojos son como los zafiros. Otro ejemplo de simil. Me siento fuerte como un roble. La metáfora. Es un recurso literario que se utiliza para describir, nombrar algo a partir de su parecido con otro objeto. Se utiliza para definir un término real mediante otro imaginario, entre los que existen algunas semejanzas que no necesitan ser explicadas. Es un recurso que consiste en identificar un elemento de otro que tiene algo en común. A continuación les presento algunos ejemplos. Dice, Las perlas de tu boca. Hace referencia a los dientes. Está llorando el cielo. Hace referencia a la lluvia. Lágrimas de cocodrilo. Se dice o se emplea cuando alguien llora o el llanto no tiene una causa real. Mi mamá está que echa chispas. Cuando una persona está muy enojada, generalmente se usa este tipo de metáforas. La hipérbole. Bueno, este es un recurso literario que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. La hipérbole nos permite expresar las cosas de una forma inusual, pero también más expresiva, más vivas. Ejemplos de la hipérbole. Sentía que había pasado mil años desde que lo veo. Otros ejemplos. Te lo he dicho un millón de veces. Tengo un millón de cosas que hacer. Esta mujer es una joya. Por último, tenemos la aliteración que también es un recurso literario, el cual consiste en la repetición de un mismo sonido dentro de uno o varios versos o estrofas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los trabalenguas como este. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico, Pepe pecas pica papas. Ahí tengo de rojo las letras y sonidos que se repiten dentro de este refrán. que a esto se le llama aliteración. Otros ejemplos. los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ahí también tengo de rojo los sonidos que se repiten o las letras que se repiten también. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Otro ejemplo más. Sonaban suavemente sus sabias palabras. Bueno, ahora sí, la actividad número tres consiste en que van a copiar el tema de recursos literarios en su cuaderno. Van a transcribir toda la información anterior, así como los ejemplos de cada recurso literario en su cuaderno y van a utilizar el anexo número tres en el cual deben escribir debajo de cada pestaña el recurso literario literario que se está empleando. Es decir, si se trata de un simil, de una metáfora, de una literación o de una hipérbole. Estas serían todas las actividades correspondientes al día de hoy. Espero sus evidencias. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Los quiero. Gracias. Gracias.